Música Y sus ojitos se apagan como el vulgar de una estrella Yo le pido a Dios rezando que mi mamá se muera Que viva dentro de mi rancho como estampita siquiera Música Y sus ojitos se apagan como el vulgar de una estrella Yo le pido a Dios rezando que mi mamá se muera Que viva dentro de mi rancho como estampita siquiera Música 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 Ay, vamos a abrir una botella y guaros, pa' que brindemos, porque con todita tu familia amanecemos. Ay, porque ya están corriendo años, lo que más quiero, y estoy repleto de felicidad, que hasta me han dado ganas de llorar, gracias a Dios, porque has cumplido un año más. Y que lo cumpla feliz muy feliz, deseamos todos en esta reunión, y que lo cumpla feliz muy feliz, deseamos todos en esta reunión. Tus amistades llegamos a ti, a compartir esta gran bendición, bendición de mamá, bendición de papá, bendición de mamá, bendición de papá. Y felicitaciones, que cumplan muchos más, que la Virgen las cuide, que las cuide bastante, porque yo de mi parte, también las cuidaré. Sabes una cosa, tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar. Lo que te quiero cantar, no sé si sabes una cosa, no encuentro las palabras libre, en su ritmo prosa, quizás con una rosa te lo puedo decir. Sabes una cosa, no sé si sabes una cosa, no sé ni hasta cuándo llegaste de repente, mi corazón lo empieza a matar. Sabes una cosa, no sé si 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 sabes una cosa. Gracias al cielo, por haberme conocido, por haberme conocido, doy gracias al cielo Y le encuentro a las estrellas lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí Tú eres una grasa, tú eres una grasa